En este momento tenemos en los PASIS 1.387 conciudadanos. Hemos habilitado instituciones importantes como el caso de la UNES en San Francisco, que se ha convertido en un PASIS metropolitano. Ahí estamos ya ingresando con nacionales. Igualmente en la UNER, que está al lado del UNES, se ha establecido como hospital sanitario. Y quiero informar que en la Biblioteca del Estado de Zulia se habilitó en unos trabajos que realizó la Gobernación del Zulia, un gran salón, que reúne las condiciones también, y esta semana se establecerá para que también nos sirva de hospital sanitario. Eso significa para los pacientes COVID positivos asintomáticos. De manera que nosotros podamos seguir avanzando en procura de seguir manejando de manera efectiva el contagio.